Voy a empezar con Chamanes y Robots de Roger Bartra. Roger Bartra nació en Ciudad de México en 1942, se doctoró en la soborna de París y es actualmente investigador emérito de la UNAM. Como parte del prólogo, el efecto placebo implica una estrecha relación funcional entre los artificios de la cultura y las operaciones biológicas del sistema nervioso central. Mucho de lo que Roger Bartra va a decir en el libro tiene que ver con la historia acerca del efecto placebo y cómo se fue modificando su significado a lo largo de la historia, es parte de lo que habla. Y esto que habla de la cultura, él propone ahí una hipótesis acerca de lo que es la conciencia. El problema al que se enfrentan los constructores de robots es que sus máquinas carecen de sensibilidad y sin ella parece difícil que pueda existir la conciencia. Una de las cosas que se busca es que la inteligencia artificial pueda funcionar como nosotros, pero ha habido una limitante y es justamente la conciencia. Hay quienes están convencidos de que la conciencia es una mera ilusión provocada por el funcionamiento de nuestro cerebro y que por lo tanto no hay ningún misterio que investigar. La conciencia sería una especie de truco generado por la actividad neuronal. En contraste, desde la perspectiva del panciquismo, hay quienes creen que hay conciencia en todo el universo y que su expresión en los humanos es solamente una variante compleja de un fenómeno cósmico. Otros postulan que la conciencia es una fuerza fundamental, similar a la gravedad. Hay teorías que buscan anclarse más en la realidad y plantean que la conciencia es un fenómeno cuántico o un proceso físico cuya naturaleza todavía no conocemos. En la misma línea, se cree que la conciencia debe ser un fenómeno físico emergente que provoca un salto a una forma de gran complejidad. El lector de este libro podrá comprobar que los temas abordados requieren unir la dimensión biológica con la cultural. Cuando se agrega el problema robótico, nos topamos además con las dificultades de vincular la mecánica cibernética con las dimensiones biológicas y sociales. Hoy en día, pocos reconocen la necesidad de trabajar en la unificación y articulación de dominios científicos tan alejados. Estas dificultades le dan a este libro el carácter ensayístico de la búsqueda de territorios llenos de paradojas. Primera parte del libro, que es los rituales del placer y la palabra. La antropología del efecto placebo que les comentaba. Y justo el primer tema que toca el libro es el placebo. En el curso de las investigaciones me he topado con una gran resistencia de algunos neurocientíficos que no admiten que la conciencia puede estar parcialmente ubicada fuera del cerebro. En las redes simbólicas de la sociedad, aquí es donde empieza a plantear justamente lo que él cree que es la conciencia y cómo se podría llegar justamente a la conexión con los robots. Algo muy importante en mi teoría radica en la afirmación de que los elementos exocerebrales de la conciencia tienen un poder causal y son capaces de modificar y modular la operación y las funciones de las redes neuronales. Estos circuitos exocerebrales no son instancias metafísicas y no se encuentran fuera de la cláusula causal en la que los científicos circunscriben, con razón sus explicaciones. Para sustentar esta afirmación he emprendido la exploración del extraño y fascinante proceso que los médicos denominan efecto placebo. Este efecto es una realidad y por lo tanto se trata de una prueba de que las estructuras simbólicas arraigadas en la cultura son capaces de influir en las funciones cerebrales por medio de la conciencia. Para iniciar mis reflexiones quiero explorar un antecedente histórico medieval muy significativo del uso medieval del efecto placebo. Se trata de un texto de un médico sirio que vivió aproximadamente en los años 830 y 910 después de Cristo. Este médico medieval por supuesto no usó el término placebo. Esta palabra tiene su origen en un error cometido por San Jerónimo al traducir del hebreo a latín el novelo noveno versículo del Salmo 114. En lugar de traducir caminaré en presencia de llave por la tierra de los vivos escribió placeré al señor en la región de los vivos placebo dominio in regione vivorum. A partir de esa equivocación sucedió que durante la edad media los profesionales encargados por las familias de llorar a sus muertos con frecuencia iniciaban un lamento artificial con el versículo 9 del Salmo 114. Aquí el llanto artificial sustituía al verdadero. Era frecuente que los psicofantes alquilados para abrir las vísperas de difuntos con su llanto artificial iniciasen los lamentos recitando ese mismo verso en latín. Por ello estos profesionales de lamento fueron llamados placebos y así la palabra adquirió la connotación de adulador. Posteriormente el término se usó para referirse al medicamento falso que se recetaba para complacer al enfermo. El placebo acabó aludiendo a algo artificial que se cree verdadero. Lo esencial es la creencia o la fe en un acto que se inscribe en el ritual oficiado por un brujo, un sacerdote o un médico. Quienes con el poder de la palabra y de la simulación producen efectos curativos y placenteros. Y esta es la segunda parte. Kusta ibn Luca escribió en árabe un breve tratado que solo ha sobrevivido en su traducción latina titulado Ligaduras físicas o sobre encantamientos conjuros y colgantes en el cuello. No se conoce ningún manuscrito original del árabe. Hay 15 manuscritos de la versión latina, los más antiguos del siglo XII. En forma impresa circuló como parte de las obras completadas de otros autores como Constantino el Africano, Galeno, Arnau de Villanova y Cornelius Agripa. Generalmente parecía con el título de D'Incantatione. Es el primer tratado médico conocido que reconoce el efecto placebo y que está abierto a nuevas perspectivas en el tratamiento de las enfermedades mentales. En este contexto, la referencia que hace Cuesta a Platón es muy significativa. Dice que según Platón, cuando el entendimiento es firme, aunque de manera natural no sea saludable, un objeto podrá ser útil gracias a las intenciones de la mente. Por lo que si alguien tiene confianza en un encantamiento, ello puede ayudar y esa medida, cualquier cosa, lo que sea lo que sea, puede auxiliar. Se trata de una referencia al diálogo Carmides. Allí Sócrates le receta a Carmides, un joven atractivo e inteligente, un remedio para sus dolores de cabeza. Le dice que debe tomar cierta hierba, fármaco, pero que es necesario añadir unas palabras mágicas, épode. Un conjuro que Sócrates aprendió de un médico tracio, discípulo de Salmoxis, un dios que les prometió la inmortalidad a sus devotos. Sócrates le advierte a Carmides, se trata del alma valiéndose de ciertas palabras mágicas. Esas palabras mágicas son bellos discursos. Gracias a estos bellos discursos, la sabiduría toma raíz en las almas y una vez arraigada y viva, nada más fácil que procurar la salud a la cabeza y a todo el cuerpo. El término épode en español, o époda o épodo, era usado por Homero para referirse a las palabras que tienen un efecto terapéutico. En el Carmides se trata de un encantamiento o conjuro. Épodo es el último verso de una estancia repetido muchas veces y en la poesía griega era la tercera parte de un canto lírico. Estrofa, antistrofa y épodo. Custe termina su texto inspirado en Platón y afirma que el exceso de racionalidad de los médicos impide entender muchas enfermedades, pues se concentran solamente en el cuerpo y olvidan el conjunto que incluye el psiquismo. En algunos casos, dice, ciertas sustancias tienen propiedades incomprensibles para la razón, porque su sutileza no es canalizada por los sentidos debido a su gran profundidad. Es decir, que la sola razón no puede penetrar la esencia de ciertas cosas. Entre las cosas más incomprensibles que dice Custa tenemos la acción de un imán atrayendo al hierro, el plomo que quiebra el diamante, cosa que no puede hacer el fierro, la soda o el hidróxido de sodio, que no puede ser quemado por el fuego, y el hecho de que cierto pez, al ser tocado, ocasiona la pérdida del sentido. Se refiere a la raya o anguila eléctrica. Al leer las explicaciones de Custa ibn Luca, puede asombrarnos su semejanza con los procesos descritos por los médicos actuales. Ciertamente hoy los médicos no hablan de la influencia de los rituales mágicos y los conjuros en el equilibrio de los cuatro humores hipocráticos, pero reconocen el efecto placebo, la influencia del entorno sociocultural y simbólico en los flujos de endorfinas y dopaminas en el cuerpo humano. El uso del efecto placebo tal como se practica hoy parte de la premisa de la naturaleza inocua de sustancias o prácticas, pero acepta que tienen efectos en el cuerpo y que es necesario comprender y que aparentemente pasan a través de la conciencia. El chamanismo es una práctica ritual antigua, como lo muestran los anares de los emperadores de la dinastía Tang, que usan la palabra turca para referirse al chamán Kam, cuando aluden a las prácticas mágicas de los jirguises. Estos anales comenzaron a complicarse en el año 941. El gran médico y filósofo Avicenna, un siglo después que Custa Ibn Luka, describió un ritual chamánico turco. Un aspecto esencial de esos rituales es el trance estático en el que entran los chamanes. Sin duda sería muy interesante explorar las repercusiones neuronales que genera el éxtasis chamánico, pero es un campo poco explorado. Me interesa aquí más explorar la relación entre el ritual chamánico y el cuerpo del enfermo. ¿Hay efectos somáticos de una actividad que es esencialmente simbólica? ¿Son eficaces los procedimientos chamánicos para lograr una sanación? El antropólogo Claude Lévy-Strauss planteó en 1948 preguntas similares cuando se ocupó de un canto sanador de los indios cuna de Panamá. Al comparar el ritual chamánico con el psicoanálisis, Lévy-Strauss llegó a la conclusión de que en ambas técnicas hay una transformación orgánica lograda gracias a que el enfermo vive intensamente un mito. La eficacia simbólica radica en la inducción de cambios orgánicos entre las estructuras formalmente homólogas, pero construidas con materiales diferentes, como el pensamiento reflexivo, el pensamiento psíquico y los procesos fisiológicos. Ello significa que una actividad simbólica externa provoca en el cuerpo cambios orgánicos. En el chamanismo, el enfermo vive un mito social tradicional y en el psicoanálisis, el mito procede de la historia individual. En el primer caso, el chamán es el que habla, en el psicoanálisis, el médico calla y el enfermo habla. Para ilustrar la interpretación de la realidad de dos mundos, el mágico primitivo y el moderno civilizado, De Martino acudió además a la información de un misionero anglicano que había trabajado en el Chaco paraguayo. Wilfurt Barbrook Group, el ejemplo se refiere a un indígena de la etnia lengua, los Enxed Enlet de Paraguay, y acusó a Groove de haber robado unas calabazas de su muerto, basado en el hecho de haberlo visto en sueños cuando la surtó. El misionero no había cometido el robo, por supuesto, y desde el punto de vista occidental se trata de un hecho irreal, dice De Martino, pero concluye que no es así. Por extraño que pueda parecer, pues el indígena se encuentra en la época histórica en donde lo real culturalmente significativo incluye a la conciencia onírica como algo vivido. Groove, en el contexto del mundo mágico, vivió realmente una existencia en el sueño de otra persona, aunque él no lo reconociese. Mircea Eliade, que en esa época estaba preparando el famoso libro sobre el chamanismo, también publicó un comentario sobre el mundo mágico. Observa que De Martino, como idealista que sigue la corriente de Benedetto Croce, está convencido de que cada mundo es una creación espiritual de los hombres. Reseña además otra de las ideas centrales del libro del antropólogo italiano, en el mundo primitivo, no se ha desarrollado la unidad de persona, su individualidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en el occidente. La creencia de los indígenas consistía en realidad en pensar que el alma, percibida gracias al sueño, revelaba la intención del cuerpo. Por eso es que el indígena lo reclamó al explorador. Cuando tiempo después otro indígena de nombre Piu Puit intentó asesinar a Groove de un flechazo, fue ejecutado por los habitantes de su pueblo debido a su intención, aun cuando no lo hubiese logrado. Ahora quiero abordar directamente el estudio de este efecto para explorar una dimensión reveladora entre los circuitos neuronales y el fenómeno no el epifenómeno de la conciencia humana. La siguiente parte que es la neurología del efecto placebo. Lo primero que es necesario establecer es que los placebos no son sustancias inertes. Son más bien un conjunto de palabras, rituales, símbolos y significados que producen efectos somáticos comprobables. Los placebos son una especie de simulacro durante el cual se administran píldoras o inyecciones con sustancias inocuas o se practican operaciones quirúrgicas fingidas con la intención de aliviar al enfermo. El interés por el efecto placebo comenzó a extenderse a mediados del siglo XX. El efecto placebo requiere de una participación consciente del enfermo. Por ello, el mal funcionamiento de los centros prefrontales de control, como en el Alzheimer, frena la eficacia del placebo. La desactivación de la corteza frontal del cerebro reduce o anula el efecto placebo. Así, el efecto placebo no obedece al mismo proceso pabloviano de sustitución de estímulos. El placebo no es el sonido de una campana que sustituye al estímulo de la jugosa carne. Las píldoras inocuas no son como la campanada del perro de Pablo, un mero estímulo que sustituye a un fármaco. Se ha señalado que los reflejos condicionados son una reacción posterior, mientras que el efecto placebo es un proceso cognitivo consciente, el resultado de una expectación previa. Se ha dicho criticando este tipo de explicaciones que una expectativa subjetiva privada al tomar una pastilla inocua no puede producir un cambio público observable en la fisiología del cuerpo. Debido a esa objeción, se ha buscado una explicación alternativa basada en la intencionalidad motora. Propuesta por Maurice Merleau-Ponty, y que describe la generación de efectos fisiológicos que no requieren de conceptos previos. El cuerpo tiene su entorno y lo entiende sin necesidad de usar funciones simbólicas. Otros en la misma línea inspirada en Merleau-Ponty destacan la importancia de lo que llaman experiencia encarnada, que es definida como una incorporación biológica de materiales procedentes del mundo social en el que vivimos. Esta es una manera de eludir el problema de explicar cómo los conceptos y símbolos efectivamente producen efectos fisiológicos. Esta evasión es necesaria solamente si se considera que es imposible que haya una traducción de símbolos culturales a señas biológicas. Hay que subrayar que la realidad comprobada del efecto placebo indica que de alguna manera esta traducción ocurre en los humanos. Más adelante abordaré este problema. Fabricio Benedetti, que se ha dedicado a investigar el efecto placebo, señala que ha sido claramente probada su eficacia en varias dolencias. Es especialmente notable que el efecto analgésico de los placebos es el ejemplo más estudiado y que se entiende mejor. El mal de Parkinson también ha sido un excelente modelo para comprender las respuestas orgánicas a la administración de placebos. También se ha probado que hay respuestas inmunológicas y hormonales inducidas por placebos. Se cree que el 75% del efecto de los fármacos usados para tratar desórdenes psiquiátricos son atribuibles al efecto placebo. Asimismo, el uso de placebos en los deportistas aumenta su resistencia y fuerza. Es particularmente reveladora la relación entre el efecto placebo y el uso de antidepresivos. Un estudio sobre las pruebas aplicadas en laboratorios farmacéuticos muestra que el efecto placebo es fundamental. Resulta que no hay diferencias significativas entre el efecto placebo y el fármaco salvo en casos de depresión muy seria. Además, las pruebas de laboratorio mostraron que el nivel de serotonina no es determinante en la depresión, ya que algunos fármacos la estimulan y otros la inhiben, sin embargo, producen efectos similares. Si los fármacos activos producen resultados en gran parte generados por el efecto placebo, ¿qué se puede hacer? como los antidepresivos producen fuertes efectos colaterales como disfunción sexual, insomnio, náuseas, diarrea e incremento de peso, es una opción prescribir placebos. Ello implica basar el tratamiento en una mentira y por ello se dice que es éticamente reprobable. Otro estudio señala la misma situación, los pacientes mejoran igualmente tanto si toman placebos como si toman antidepresivos, pero se agrega que también mejoran con las denominadas terapias exóticas no científicas. La dificultad radica en que subrayan la mayor parte de los antidepresivos terminan en una remisión espontánea, pero al usar placebos hay un problema que se agrega al conflicto ético. Los pacientes acaban percatándose de que no están tomando el fármaco efectivo ya que no sienten los efectos colaterales que les provocaban los antidepresivos. Menos investigado ha sido el efecto contrario al placebo, el nocebo, una consecuencia negativa producida por sustancias inocuas. Aquí también la creencia de que una sustancia genera malestar es lo que dispara los efectos nocivos. Se ha comprobado el efecto nocebo como resultado colateral aumentado de algún fármaco como por ejemplo el tratamiento con finasterida a pacientes con hiperplasia prostática benigna. A un grupo de enfermos en el tratamiento que se les explicaron con mucho detalle los posibles efectos colaterales de este fármaco como la disfunción eréctil. La pérdida de la líbido y problemas de eyaculación. A un segundo grupo no se le dio ninguna explicación. El resultado de esta prueba fue que el 30,9% del primer grupo reportó sufrir de disfunción eréctil mientras que el segundo grupo no informado solo reportó el 9,6%. El 23,6% del primer grupo sufrió disminución de la líbido mientras que en el segundo grupo solamente fue el 7,7%. Algo similar ocurrió con los problemas de eyaculación aunque la diferencia fue menos marcada 16,3% y 5,7%. Podemos suponer que en el caso del efecto no sebo operan procesos muy similares a los que se observan en el caso del placebo. El efecto placebo permite explorar un tema fundamental. Los mecanismos que permiten traducir los símbolos culturales a señales neuronales. Se ha descubierto que los placebos que eliminan o alivian el dolor conducen a sus efectos de manera similar a los fármacos opioides como la morfina. En 1978 se descubrió que los efectos analgésicos de una sustancia inerte eran bloqueados por el naloxone, un antagonista de los opioides usado para bloquear los efectos de sobredosis de morfina. Ello permitió entender que estos efectos analgésicos ocurren por la mediación del sistema opioide endógeno gracias a la activación de sus receptores MU. Sin una participación consciente y emocionalmente comprometida del enfermo, el efecto placebo se anula. Las sustancias inertes administradas cuando el paciente está anestasiado o inconsciente no producen ningún efecto. Hay que estar despierto para que el placebo funcione y hay que estar consciente de lo que está sucediendo. Fabricio Benedetti ha señalado claramente que los placebos activan las mismas vías bioquímicas que son activadas por los fármacos. Los humanos están dotados de sistemas endógenos que pueden ser activados por expectativas positivas inducidas verbalmente por rituales terapéuticos y por diversos símbolos sanadores. Por eso la terapia funciona. Por eso los rituales shamanicos funcionan. Observa que el placebo usado como analgésico activa por lo menos dos sistemas endógenos el opioide y el cannabinoide. Además el sistema coli está difícil esta palabra. Además el sistema colesistoginérgico influye en el circuito opioide y con ello estimula efectos de placebo diferentes a diferentes magnitudes. Por su parte el placebo administrado de enfermos de Parkinson estimula la liberación de dopamina en el núcleo estriado del cerebro. Cuando es inyectada la morfina se liga a los receptores opioides y por ello inhibe la transmisión del dolor. Pero al mismo tiempo el ritual de su administración activa estos mismos receptores. O sea el proceso de inyectar la morfina ya activa los receptores. Lo mismo sucede cuando se administra un fármaco dopaminérgico contra el mal de Parkinson. Se estimulan los receptores de dopamina pero el mismo ritual es capaz de estimularlos también. Lo que a mí me interesa destacar es que el hecho de que cuanto más espectacular e invasivo es el ritual mayor es el efecto placebo. Los casos que he resumido son suficientes para comprender que estamos ante un proceso de traducción de los significados y símbolos implicados en el ritual sanador a señales neuroquímicas en los sistemas endógenos del sistema nervioso central. Las palabras y la parafernalia que usan los médicos son traducidas a flujos de las endorfinas opioides dopaminas y serotoninas que influyen en el funcionamiento del cerebro en los procesos biológicos del organismo. Creo que el efecto placebo revela la presencia de un sistema de sustitución simbólica de elementos que faltan en el proceso biológico. Este proceso biológico de curación o de alivio se completa bien o se completa mejor con el apoyo de prótesis simbólicas. Las prótesis están formadas por los rituales sanadores que como prueba del efecto placebo tienen una importante influencia en el curso de un padecimiento aún en ausencia del apoyo de fármacos activos. Ello solo puede ocurrir mediante la traducción de símbolos culturales a señas neuroquímicas. Falta investigar con precisión la manera en la que ocurre esta traducción de símbolos a códigos químicos. Como se ha visto el efecto sanador del placebo solamente opera por medio del sistema cognitivo. Si no funcionan los mecanismos conscientes no hay alivio. El proceso es mediado por la conciencia pero tampoco hay efecto placebo sin una respuesta emocional de bienestar o calma. Las emociones son como ha explicado bien Antonio Damasio series complicadas de respuestas químicas y neuronales que implican la secreción de hormonas como el cortisol péptidos como la endorfina monoamidas norepinefrina serotonina y dopamina estamos ante un circuito que comienza con las palabras del médico que es una especie de chamán con bata blanca las cuales estimulan mecanismos neuroquímicos de alivio a su vez estos mecanismos de alivio generan estados emocionales de bienestar placer y calma que además estimulan expresiones y sentimientos de confianza hacia los médicos esta confianza apoya a los médicos cuando ejecutan sus rituales de sanación como puede comprenderse el circuito atraviesa por las instancias simbólicas conscientes y por los sistemas neuroquímicos del cerebro hay una estrecha red de interconexiones que unen los espacios biológicos con los culturales el siguiente fragmento habla de los amuletos electrónicos y catarsis no me acuerdo de que iba a eso los rituales médicos forman parte de un conjunto que incluye instrumentos máquinas objetos y símbolos que confluyen con el entorno nuestro y que nos sirven de apoyo nos alivia nos informan nos comunican nos divierten y nos ayudan en nuestro trabajo una buena parte de esas prótesis ceremonias y símbolos que arremolinan cotidianamente a nuestro alrededor contribuyen a generar calma bienestar y placer en gran medida son una extensión de la conciencia son la parte artificial de nuestra conciencia también nos divierten y nos hacen pensar generan un entorno agradable tranquilo e incluso entretenido pero con algunas fuerzas que provocan malestar tensión disgusto enojo miedo o tristeza hay una extraordinaria prótesis que se ha extendido enormemente y que nos conecta con el entorno el teléfono celular inteligente que se ha convertido en una pieza muy importante del exocerebro además de su función primaria de permitirnos hablar a distancia con otras personas nos sirve para navegar por el internet enviar toda clase de mensajes whatsapp skype twitter facebook escuchar música leer periódicos libros consultar mapas orientarnos ir por el tráfico comprar muchas cosas pedir un uber rentar una casa y más cosas es un pequeño exocerebro electrónico que conecta nuestro sistema nervioso central con un amplio universo social y cultural lo que roger plantea es que nuestra humanidad nuestro ser no termina donde está nuestra cabeza en esto que podemos tocar no termina aquí sino que hay un algo exterior y ese exterior lo que él plantea es que está conectado a eso es lo que le llama exocerebro fuera del cerebro el hecho es que la manipulación de los sistemas simbólicos a los que están conectadas las personas puede producir efectos beneficiosos perdón benéficos o dañinos en ellas aparentemente nos enfrentamos al problema de los efectos y las de las sensaciones subjetivas hace años un especialista en el consumo de mercancías observó que las posesiones de las personas son vistas como parte de su identidad Russell Belk siguiendo el antecedente de William James afirmó que los humanos son lo que poseen en realidad se refirió principalmente a la sensación subjetiva de la extensión del yo y no se preocupó por investigar si las posiciones de un individuo podían ser realmente una extensión de la conciencia como yo creo que es el caso un estudio ha demostrado la influencia fisiológica y psicológica de la falta de acceso al teléfono inteligente la sintelselcosis las pruebas cognitivas mostraron que una calificación más baja y una mayor ansiedad provocadas por la falta del móvil que también ocasiona un pulso más acelerado y una presión sanguínea más alta a quien no se le ha olvidado el teléfono y si hasta te da como un miedo como una sensación de miedo como el teléfono inteligente es un robot que extiende los poderes de nuestro ego la exploración de estas máquinas será el tema de la segunda parte de este libro donde indagaré si éstas serán capaces de desarrollar por sí mismas una forma artificial de conciencia es sabido que los mecanismos neuronales del placer son mucho menos comprendidos que los procesos del dolor son mucho más estudiados los efectos analgésicos y de alivio que producen los placebos en contraste con el escaso interés por estudiar los efectos hedónicos unos investigadores que se interesaron por este último enfoque descubrieron que los efectos de alivio son sólo la mitad del problema la otra mitad son los efectos placenteros la hiperedonia lo que han encontrado es que los efectos analgésicos y los placenteros activan los mismos circuitos cerebrales el placer y el dolor muestran similitudes en términos neuroquímicos y neurofisiológicos concluyen en esta investigación que se propuso comparar el proceso cerebral de la hiperedonia con el de la analgesia en los efectos del placebo el resultado señala que el placer incrementa la activación sensorial mientras que los efectos analgésicos del placebo producen un decremento de la activación sensorial la hiperedonia y la analgesia parecen compartir los mismos mecanismos ya mencioné más arriba que los efectos analgésicos son mediados por el sistema opioide así como las vías que modulan el dolor en el sistema nervioso central los rituales de placer nos llevan a la antigua idea de la catarsis noción que se asoció en grecia con el gran espectáculo del teatro la metáfora de la catarsis tiene su origen en la medicina hipocrática que recomendaba la eliminación de los malos humores corporales para sanar al enfermo y restablecer el equilibrio en su cuerpo como por ejemplo hoy día se asocia la catarsis con llorar en su poética de aristóteles la catarsis tiene una connotación metafórica importante se trata de una puesta en escena que produce emociones que purifican a los espectadores mediante un placer que conmociona que es lo que nos pasa cuando vemos videos que nos hacen llorar yo creo la tragedia limpia a los espectadores de los mismos temores y horrores que representa tal vez por eso a veces la música produce a los que escuchan un frenético religioso un frenesí religioso que sana a los que participan en el ritual orgiástico otras veces la música simplemente proporciona un placer inocente e inocuo que relaja la mente quien no ha sentido un placer nada más por escuchar música el concepto de la catarsis fue tomado por el médico Joseph Breuer para referirse a una práctica curativa que consistía en dejar a los pacientes neuróticos hablar libremente bajo la hipnosis con el objeto de que se descargasen sus emociones la hipnosis existió antes del psicoanálisis entonces la hipnosis era lo que hoy para nosotros es mucho más común escuchar que alguien toma psicoanálisis bueno antes la gente iba a que los hipnotizaran así comenzó lo que Freud llamó el tratamiento por espíritu no voy a leer esa palabra en alemán esta acción terapéutica se basa en el uso de la palabra mediante la sugestión Freud de hecho fue uno de los primeros en utilizar la hipnosis después lo dejó y su origen fue la técnica de Breuer la sugestión hipnótica Freud al respecto recuerda un dicho antiguo según el cual la neurosis no son curadas por la medicina sino por el médico cuya personalidad ejerce un fuerte influjo psíquico alude a la sugestión hipnótica y a las terapias por distracción y entretenimiento pero señala que se inclina por el método de Breuer que Breuer denominó catártico y que él prefiere llamar analítico de ahí surgió lo del análisis Freud no usó el concepto de placebo para referirse a la magia de la palabra o a la catarsis hoy muchos creen que el psicoanálisis es en realidad una manifestación del efecto placebo pero el tratamiento analítico quien principalmente lo toma la palabra es el enfermo no el médico hay que señalar no obstante que es el médico quien encabeza el ritual en un espacio el consultorio especialmente preparado para estimular la catarsis lo importante es que el paciente crea firmemente en las virtudes y eficacia del proceso catártico tiene que creerlo tiene que estar consciente y creerlo dirigido por el analista aunque sea difícil y doloroso la psicoterapia analítica parte de la idea un tanto dudosa de que el ritual terapéutico permite que lo inconsciente fluya hacia la esfera de lo consciente Freud describe que la emergencia de lo inconsciente va enlazada a sensaciones de displacer a causa de las cuales es rechazada por ello el médico continúa Freud debe llevar al enfermo a aceptar algo que hasta entonces había rechazado o reprimido a consecuencia de la regulación automática determinada por el displacer el disgusto que provoca la catarsis psicoanalítica se parece más a las desagradables purgas hipocráticas que al placer trágico aristotélico es posible que en realidad durante el ritual psicoanalítico haya un flujo de lo consciente hacia la esfera de lo inconsciente o sea al revés pues es precisamente el convencimiento casi mágico de que el tratamiento es benéfico lo que estimula a los procesos neuroquímicos obviamente inconscientes que provocan el bienestar del paciente el efecto placebo debe operar sobre la base de la conciencia no del inconsciente en ese sentido aunque podemos sospechar que el psicoanálisis está muy presente en el efecto placebo sus propuestos teóricos van en un sentido muy diferente pues parten del postulado de que durante el tratamiento hay un flujo verbal procedente de memorias reprimidas almacenadas en el misterioso reino del inconsciente lo que me importa es haber mostrado que el efecto placebo es una prueba de que las estructuras simbólicas alojadas en las redes sociales y culturales no solamente ejercen una influencia en el funcionamiento del cerebro sino que son además parte constructiva de la conciencia de los humanos una conciencia montada tanto en el tejido neuronal como en las texturas simbólicas que nos rodean la reflexión sobre los extendidos rituales del placer y la palabra es una forma de enfrentar y explicar el misterio de la conciencia humana de zombies y transhumanistas se llama el siguiente capítulo quienes tratan de entender el fenómeno de la conciencia le dan una gran importancia a la sensibilidad sea que ésta manifieste como placer dolor o de muchas otras maneras se ha insistido en que el gran problema de la relación entre la mente y el cuerpo se puede entender mejor como una relación entre las sensaciones y las funciones de aquí se desprende una pregunta que les parece fundamentarla a muchos filósofos y para la cual no se ha encontrado respuesta ¿por qué en lugar de tener sensaciones no realizamos solamente funciones? o sea ¿por qué sentimos y no solamente funcionamos? ¿por qué tenemos que sentir? ¿por qué el dolor o el placer en lugar de ser sentidos no son únicamente funcionados? ¿por qué no nuestro cerebro nos manda una señal de dolor para para protegernos pero sin que sintamos el dolor ¿no? o sea ¿por qué lo tenemos que malpasar? ¿por qué tenemos que sentir bien para saber que algo es placentero? ¿por qué es necesario? la pregunta filosófica ¿por qué no somos como zombies en esos seres insensibles inventados por los filósofos que sólo perciben señales y activan respuestas funcionales? si no contestamos estas preguntas no lograremos se cree descifrar el misterio de la conciencia es necesario saber cómo y por qué tenemos sensaciones y no solamente comprobar que hay correlaciones entre una determinada conducta y ciertas sensaciones hay quienes concluyen que la posibilidad lógica de un zombie insensible e inconsciente demostraría que en los humanos reales hay una sustancia metafísica como el alma que alienta la conciencia y genera sensaciones el experimento mental del zombie pretende mostrar que es posible que la conciencia y el funcionamiento del cuerpo tengan una existencia lógica separada la fascinación por el zombie parece impulsarnos a formular la pregunta dirigida a Dios ¿por qué no somos zombies? ¿por qué debemos sufrir? podemos encontrar esa respuesta en la biblia el sufrimiento es una consecuencia del pecado original los pensadores que se obsesionan por la teoría del zombie no se han percatado de que podemos encontrar en la biblia un antiguo ejemplo de los seres idénticos a los humanos pero carentes de sensibilidad y conciencia me refiero a Adán y Eva antes de que probaran los frutos del árbol prohibido en el jardín del Edén en mi interpretación que tanto juguetona antes de probar el fruto del árbol de la ciencia Adán y Eva eran seres inmortales y carentes de una conciencia que les permitiese distinguir entre el bien y el mal vivían desnudos como los animales sin sentir vergüenza acaso Eva no era tan insensible pues tuvo curiosidad y deseó comer el fruto prohibido impulsada por la serpiente pero me gusta imaginar que los habitantes del paraíso fueron unos zombies libres de penas y de placeres antes de su caída en el pecado el argumento del zombie pues puede tener un trasfondo religioso el misterio de la conciencia así visto pareciera no tener una solución científica pero si consideramos que la conciencia se extiende fuera del cerebro es probable que nos acerquemos a una explicación el uso del habla es un elemento fundamental de la conciencia un animal carente del lenguaje no puede saber que siente un dolor solamente lo sufre pero no es consciente de ello muchos otros animales sin duda sufren pero no saben que sienten dolor una cosa es el sufrimiento que va acompañado de palabras y otra cosa muy diferente es el dolor provocado únicamente por señal la conciencia humana sin duda está basada en una sensibilidad propia de un ser vivo pero hay una peculiar sensibilidad que es necesario entender y que a su vez puede explicar las sensaciones subjetivas cuando los circuitos cerebrales se conectan con redes simbólicas del entorno cultural al mismo tiempo se percatan del carácter extraño y extremo de las formas de comunicación lingüística visual musical e instrumental que son las características de la sociedad esta sensibilidad que tiene por base la incompletud neuronal y el reconocimiento de la extrañeza de los símbolos que nos enlazan con otros seres humanos es la causa de que se cristalice un yo individual único y consciente el efecto placebo es una muestra de la forma en la que se enlazan la sensibilidad y la palabra el habla constituye como lo he mostrado una poderosa prótesis que en el contexto de rituales médicos o chamánicos puede aliviar algunos sufrimientos y proporcionar placeres y satisfacciones la idea de que las prótesis rituales y simbólicas pueden crear extraordinarios efectos simbólicos y contribuir a la sanación se ha extendido a lo que podría llamarse si queremos verlo con un poco de ironía un chamanismo posmoderno transhumanismo aquí los rituales y los simulacros son sustituidos por prótesis realmente implantadas en el cuerpo de los humanos para aumentar sus capacidades las palabras se sustituyen por artefactos se trata de lograr una hibridación de lo humano con la máquina para estimular un proceso cognitivo y biológico mediante la creación de una nueva especie poshumana los cyborgs que ya existen ya están entre nosotros ¿ustedes les gustaría ser cyborgs? a mí sí estaría padre poder por ejemplo hacer zoom poder imagínense poder ver la luna tener como algo en los ojos que te permitiera como ver hacia la luna o o simplemente paisajes animales poder salir a ver la naturaleza y poder hacer zoom para no molestar y al mismo tiempo ver a detalle imagínate la nueva singularidad con mayúscula de los transhumanistas parece consistir en la transformación de porciones de nuestro exocerebro artificial en una nueva artificialidad mecánica interna implantada con el objeto de mejorar y aumentar las capacidades humanas hay un transhumanista que me dice con volviéndonos cyborgs al volvernos cyborgs potencialmente podríamos estar más conscientes de 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 cómo viven otras especies y poderlas proteger poder evitar hacerles daño hay noticias de en Rusia que se están muriendo muchos delfines ¿no? porque hay tantos submarinos que todas estas señales de los submarinos están desorientando a los delfines y pues están los delfines se están encallando y se están muriendo justo ¿no? conecta con lo que dice este chavo imagínense que podemos entender mejor cómo relacionarnos con la naturaleza y cuidarla mejor está bonita la propuesta transhumanista más allá de los cyborgs diabólicos que tenemos en las películas ellos proponen algo hacia lo contrario o sea proteger la naturaleza el hombre aumentado del transhumanismo estaría dotado de una continuación de la artificialidad propia del exocerebro por medios electromecánicos y cibernéticos los primitivos amuletos y conjuros junto con los rituales médicos que aumentan las potencialidades curativas de los fármacos y las cirugías serían el embrión que daría paso a los nuevos humanos del futuro quienes gracias a la magia de la tecnología interiorizarían las propiedades del exocerebro marginarían el cuerpo biológico y eliminarían las formas de conciencia individual que conocemos posiblemente serían unos nuevos zombies desposeídos de la molestia de la sensibilidad que nos impone el cuerpo biológico para que esta nueva condición poshumana ocurra deberá emerger una forma de conciencia artificial un problema que abordaré en la segunda parte del libro de la imaginación darse de la semana 5 8 20 23 20 19